Hola gente, ¿qué tal? Os dejo por aquí una partida bastante intensa y os recuerdo, importante chicos, si vais a comprar créditos estos días para, bueno, para el Battle Pass, para los élites, para lo que sea, para el mercado, recordad que Ubisoft me ha puesto un código de creador de contenido, como en el Fornite, igual, pero, bueno, que simplemente me dais un poquito de apoyo cuando compráis algo. Así que si vais a comprar un Battle Pass o lo que sea, recordad, Don Mewel, en los códigos descuento, y ahí me apoyaréis. Muchas gracias, usáis mi código, de verdad. Pero, no voy a comentar nada de lo que acaba de hacer el Capcan. Ya, odio a la gente que hace eso. Estoy persiguiendo al Goyo. El pobre Goyo. Está matado, Héctor. ¿Y qué, Shaq? Escarillas de atrás. ¿Por dónde hemos ido nosotros? Tuví las escarillas traseras. Estaba guardando KD, oye? Por atrás, lo miro. Es dentro de mí. Uy, me he cruzado el botón. No, ahí me he quedado corto. Te ha quitado más vida alrededor que el enemigo. Sí, no, eso es gracia medio. Bueno. El Capcan horrible, pero horrible, ¿eh? Horrible, horrible. Están rotísimos los escudos, es una locura, ¿eh? Están muy dentro de meta. Hoy he editado un vídeo de clips viejos con los escudos viejos. Y yo digo, joder. Madre mía, es que ahora están los escudos. O sea, antes la gente atacaba los escudos. Ahora la peña huye de ellos. ¿Os habéis dado cuenta? Antiguamente la peña antes iba por el del escudo. El Monty era el que tenía que retroceder. Ahora es que es al revés. Ahora el Monty es el que va para adelante. Es una locura lo que los han roto, ¿no? Vamos a dejar los drones preparados. Y luego con el Monty no... Dale, igual van por el otro lado, si quieres. ¿Está hacia la puerta? Puerta, puerta, puerta. He echado para atrás. Nada, está... A ver si quiero. Espera que han matado a este. ¿Puedes comprobar los campos de las estrellas? Vamos a ver si puedo maquearle a algún camp. Está en biombo, ¿eh? Me puedes pillar. Está ahí, pilla los filolais. No mal. Arriba, cerca de carajo. A ver. Cuidado, Loli. Está usando los eco drones. Terrible, el eco también. En geishas, tío. El Oryx, tío. Oryx son geishas. No se muere el lesión. El lesión es el de fall plant. Vale, uno bajo y otro en geishas. Me va a matar el puto, Wu. Es que de verdad, joder. Me da igual, si hay griplo, que es mejor. Ah, vale. Sí, la verdad que sí. Te digo la garra, a ver. Me ha puesto abajo, ¿vale? La garra. Está rota, está rota. Está rota, está rota. Pero la voy a poner, la voy a poner. Allá. No tiene más. Tiraré otro. Kite muerto. Otra vez el Q de este aquí. Uy, ¿y esta electricidad? Igual puedo plantar en A, ¿eh? Si tiras gridlocks. Ya estoy tirado. Tiro humos. Voy a humearles y... ¿Dónde? Está en la rotación de la bomba. En la brecha del lado, tío. Está un gualiado, tío. Puerta. A la izquierda de puerta, cuidado. Solo al fiambre, ¿no? Sí, pero el muro. Él es inestado. Detrás de la mesa, mío. Pin uno. Pin uno. Está agachado. El otro está a la izquierda, en puerta. Por ahí al fondo. Creo que se va a sumar, ¿eh? Avanzanos el dron a... Vale, ya lo he visto. Lo veis, ¿no? ¿Sigue ahí? Sí, sí, sí. Joder, lo he hecho muy mal, ¿eh? Pero bueno. Creí que... Uf, creí que no tenía algún ángulo. No sabía que estaba eso roto. No llevo las alarmas. Entra en el baño. Es que mira que lo he oído. No ha entrado abajo, ¿eh? No me voy a dar la sensación de oírlo. Va por debajo del tambor. Entra en el baño. Tiene el dock. Joder. Y queda tu número y nosotros te llamamos. ¿Me pasó una vez? Sí, sí, me pasó una vez. Pero solo le dio tiempo a un suscriptor a pillarme el móvil. Entra en el baño. Vamos, entra en el baño. Vamos, entra en el baño. ¿Qué dice Frank? Para la misión. Aliados eliminados. Hacemos, ¿qué es? ¡Me voy a dar el barrio! Hay un paciente... ¿Qué he dicho? ¿Qué hizo? Se me hizo el carro de la escuela. Un baño, tío. Hay uno que va para la cocina, para la frutería. Debajo, tuyo, eh... One more. And the roasters. Debajo por cocina ahí. ¿Dónde hay cámara sola esa? El UCI stairs. Vale, no... Escarelas, tío. Nosotras escaleras alrededor. En el main stairs hay uno, también. En el otro lado. Empezamos a dropear, tío. Mucho estábamos tardando. Plantinonti. Ya. Este parece que le doy una bolia, tío. No se va. 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 ya la zona de dragón. Ha puseado ya. Muerto uno. En brecha, eh. Han brecheado a la derecha, eh. Han roto la mira. Ahí es donde Twitch. Lo he roto, lo he roto. Ventana uno. Muerto. Hay tres más en brecha. Pero no han llegado a brechear como tan. No, no. Van a intentar un push, creo. Están fuera de puerta. No, ventana, el último. El último fuera de la ventana. Dale. Venga, recárgame. El último fuera de la ventana. La Claymon ahí te la jugaste. A ver. Si podemos llevarnos algún Cap'kan. No. Puedo llamar, eh. Es la que esperas. No. 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 No hay eco. No hay eco en pantalla. No. Estaba un aliado. Ya no puedo más. Estaba por, eh, biombo. No me va a piquear, no, no será tan subnormal. Hay uno en la zona de karaoke. Va. Ah, te dropeé, falderá. Te pusea. ¿Pocina por eso? El último escucho por el patillo entre bombas de gana. ¿Debeis salir con el drone? No, no sigo ahí. Geisha, corta de Geisha. Se va para la bomba de A. Perfecto. Muy aliada con la para varios. ¿Qué les hicieron? Pues sí que están los Capcans, eh. Pero dándose contra los Capcans, contra el Echo, contra todo lo de los rivales. Lo de los compañeros. Que los móviles se pueden romper, sí. De hecho, mira, si ahora le pego un tiro a este en la cabeza y cae un móvil, ya sabemos que hay doka. Es un truco para saber si hay doka o no. Mira, ¿queréis ver si hay doka? Rota. Cuidado con las miras, eh. No hay que caer en la cabeza y de la mano y de la mano. Todavia lo he caído. No hay que caer. Mira, le quedo aquí. Creo que voy a tapar la pared. Chapo, Drago. Al Drago. Tienen Mendoza, no hay que caer. muerto rota la twitch no nos quedan drones fuera de dragón fuera de brecha la rotación ¿dónde? en dragón en tablo amigo es un poco encerrado el del rapper lo maté yo madre mía madre mía madre mía ya es gg ¿no? por bien me tengo que tirar a solar el perro ok le pego un 180 al de la ventana tío no 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 no